Con una diez bien fajada, con esa de quince tiros Me miran por Arizona, rodeado de mis amigos En una troca del año, recorriendo los caminos El color es muy bonito, no me lo van a negar Es el color del dinero, a quien no le ha de gustar El dinero es el que manda, si uno quiere gobernar Nacido en el comedero, criado en pueblos unidos Desde chico me apodaron, toda la gente el coquío Rafael es mi mero nombre, Mondragón es mi apellido Coquío por mi mal rato, cuando estaba jovencito Pero ya estoy bien compuesto, y eso es gracias a Diosito Ya no sigo esos mal pasos, los retire del camino No más porque soy callado, no piensen que soy dejado También soy muy aventado, cuando se ha necesitado Con mi cuerno bien cargado, vengan para comprobarlo Cuento con varias personas, que no se saben rajar Son puros gallos de clase, que si saben cooperar No les temen a la muerte, ni a las prisiones que hay Un saludo pa' mis padres, y a mi querida familia Que siempre andan conmigo, para lo que yo decida Por eso quiero yo mucho, a mi madrecita linda De enamorar ni se diga, a varias ya me he llevado Y a las hembras les fascina, como las he conquistado Dicen que con mis palabras, como las he enamorado Ya me voy, ya me despido, ya les canté yo un poquito Como es mi querida vida, como la vivo un ratito Ojalá que nunca cambie, solo le pido adiosito